¿Qué son los acontecimientos con un hilo bastante alto de violencia en la institución desde hace mucho tiempo? Amenazas a compañeros, a diferentes compañeros docentes y no docentes. En el día de ayer tuvimos una persona ajena a la institución que ingresó y le pegó a un estudiante adentro del liceo. De esta forma no se puede estar trabajando. Yo me hago responsable por mis estudiantes, pero realmente en estas condiciones se me hace y se nos hace a todos extremadamente difícil porque uno entra a trabajar acá y no sabe qué va a suceder, si va a entrar alguien que no es del liceo y amenazar, o pegarle un chiquilín o lo que sea que suceda. Entonces, en estas condiciones no vamos a seguir trabajando. Es un liceo de la zona oeste, de Montevideo. Viene en chiquilines principalmente de Cazabó y del Cerro Oeste, digamos. Aparte de algunos lugares específicos, por ejemplo Santiago Vázquez, hay chicos, hay chicos de La Teja. Estamos bien en el límite, digamos, con lo que vendría a ser la parte más rural de Montevideo. Tenemos la regasificadora, en frente de la regasificadora estamos. Tenemos un liceo, un jardín y una escuela, bien, que funcionan prácticamente... Y el SEC, que es un proyecto nuevo de UTU, también está prácticamente dentro del predio del liceo. Pasan por el jardín y el tejido que delimita el patio de educación física con el liceo está totalmente deteriorado. Entonces los gurises pasan por abajo, lo saltan. El patio del liceo tiene una puerta de acceso justamente al patio, en donde perfectamente pueden entrar al liceo sin ningún tipo de problema. Pasó que un chico entró al patio del liceo y, bueno, un profesor lo vio, vio que estaba dentro del patio. Le dijo que, no era del liceo el chico, le dijo que por favor se podía retirarse. El gurise, en principio, de buena manera, se dio al retiro. Saltó de vuelta para el lado, digamos, del patio de educación física. Y al momento de irse, el chico se levantaba la remera y tenía una pistola en la cintura. Nosotros en septiembre ocupamos, el 2 de septiembre, porque también se dio otra situación de violencia. Que entró una persona que tampoco era de la institución, adentro del liceo con un palo a un salón, amenazó a un docente. Tenemos ahora el portero eléctrico, que en realidad se colocó en la puerta del liceo y no en el portón. O sea que las personas ingresan hasta la puerta del liceo. Y hemos tenido el servicio de portería que se ha extendido. Si bien antes era solo en el turno de la tarde y ahora creo que hasta los sábados estamos con portero. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se reconsideren cómo está hecho el cerramiento, el perímetro del liceo, para que no pueda seguir ingresando personas que no tienen por qué hacerlo al liceo. Y la visita de un arquitecto. Y también pedimos, desde ese momento que se hizo la ocupación, una audiencia secundaria, la cual no fue concedida hasta este momento. En la asamblea analizamos ocupar el liceo, pero ¿qué sucede? Este es un liceo de ciclo básico. Entonces nosotros tenemos pruebas. Esas pruebas son definitorias para muchos chiquilines. O sea, pasan o pierden de año en la materia por la prueba, según cómo les va. Una vez que se dio la última prueba, si no tenemos una respuesta de secundaria con respecto al arquitecto, con respecto a la reunión solicitada, pensamos ocupar el liceo. Gracias. 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 Gracias.